En agricultura regenerativa evitamos de todas todas los productos de síntesis química utilizando productos naturales, productos registrados en agricultura ecológica orgánica si es que hay que aplicar algo. Pero existen algunas técnicas que van más allá. Existen algunas técnicas que hacen que no tengamos que hacer ningún tratamiento para combatir alguna plaga determinada. Y esto además representa que como no tenemos que hacer tratamientos no tenemos que hacer ningún pase con el tractor. Una de estas técnicas, de las más utilizadas, es la técnica de confusión sexual. Te lo cuento en este vídeo. En la viña tenemos una plaga que nos puede hacer mucho daño que se llama la obesia botrana, que es un lepidótero. Es una pequeña mariposa que pone los huevos en las uvas. De ahí sale una larva que empieza a comerse las uvas y además nos puede traer problemas, por ejemplo, de pudredumbre, de botritis. Pero en otros cultivos donde también se utiliza esta misma técnica tenemos otro tipo de problemas también con lepidópteros. Por ejemplo, en frutales tenemos la plaga de la ceucera, la carpocapsa. Una serie de pequeñas mariposas que nos pueden dar muchos problemas. Para combatir esto utilizamos la técnica de la confusión sexual que, como su nombre indica, se trata de confundir sexualmente a los miembros de esta especie. ¿Cómo funciona esto? Pues realmente es muy fácil. Se colocan unos difusores, que ahora vamos a ver, que emiten feromonas sexuales y terminan generando una nube de ferumona sexual en el ambiente, en el entorno. Los lepidóteros se reproducen a través de feromonas. O sea, las feromonas sexuales que liberan las hembras y los machos son las señales químicas que hacen que se encuentren en el espacio y puedan aparejarse. Si ponemos aquí una gran nube de feromona sexual, en este caso femenina, hace que los machos no tengan posibilidad de encontrarse con las hembras. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí es que para los machos es como si hubiera una hembra gigante. Pero en realidad no existe. Pero hay señales de hembra por todos los sitios. Por lo tanto, se confunden los machos y no tienen posibilidad de encontrarse con las hembras. A veces, de vez en cuando, se encuentran por casualidad, pero muy pocas veces. Y de eso se trata esta técnica de confusión sexual, de confundir, de crear una nube muy grande de feromonas para que no se puedan aparejar. Si no se aparejan, no hay reproducción y ya se termina el ciclo de vida de estos patógenos, de estas plagas. Es importante tener en cuenta que para que esto funcione hay que trabajar con grandes superficies. Lo que hacemos aquí es que nos unimos con todos los vecinos. Porque si focalizamos esta acción en una viña, puede ser que a la viña del lado no haya esta gran nube de feromona, los másculos y las hembras se encuentren ahí, se aparejen y vengan a poner los huevos aquí a la viña. Cosa que no nos interesa. ¿Cómo hacemos esto? Pues con unos difusores que te enseño ahora mismo. Vamos a ver el difusor, que es esto de aquí. Esto es un difusor de feromona. Es lo que libera las feromonas para crear la nube. Es un sistema que se cuelga al inicio de la temporada, de la campaña, que dura dos o tres meses y que durante todo este tiempo va liberando y va creando la nube. Esto se utiliza a razón de entre 200 y 500 difusores por hectárea. El coste va de 100 a 200 euros más o menos. Y la instalación es muy rápida, en 3-4 horas por hectárea, como mucho, igual menos, se pueden colocar. Es una vez al año y nos ahorra los tratamientos para combatir, en este caso, la plaga de la alovesia. Pero este es un sistema antiguo. Este es del año pasado. Por eso lo toco, si no, no lo podemos tocar con los dedos. Los dejamos aquí y a veces cuando pasamos a podar los sacamos. Pero ahora estamos ya utilizando otro método más moderno y más eficiente, que ahora te cuento. Esto de aquí es un pacer. Un pacer es un pote de spray lleno de feromona. Tiene aquí la entrada del spray. Y al final funciona como los ambientadores de las casas. Lleva un temporizador y cada X tiempo va lanzando un esplayazo, va lanzando feromona para crear la nube. Es un sistema muy cómodo porque se trabaja a razón de dos pacer y medio por hectárea en el cultivo de la viña. En otros cultivos puede ir de otra forma. Y se coloca también a inicio de campaña. Se deja aquí, va funcionando. Y unos pocos días antes de la recolección, pues pasamos a sacarlos. Porque si no esto se podría caer dentro de la máquina. Esta viña la recolectamos con máquina. Y ya está. El precio es un poco más alto. Este puede oscilar los 150, 200, 200 y algo euros por hectárea. Pero la colocación es mucho más rápida porque son dos difusores y medio por hectárea. Y con esto hacemos toda esta superficie. Pero insisto con la idea de que esto tiene que ir siempre acompañado de más vecinos que hagan lo mismo. O de una finca muy grande porque se necesitan bastantes hectáreas para que esto funcione perfectamente. Y estos son los sistemas que utilizamos en agricultura regenerativa. No solo para no aplicar productos de síntesis química. Sino para incluso ni tener que pasar con el tractor. Porque haciendo esto ya no tenemos que tratar. Es importante hacer un control. Miramos si hay capturas de mariposa con unas trampas que tenemos por aquí. Incluso en ciertos momentos miramos si hay puestas, si hay huevos encima de la uva. Se puede escapar alguna mariposa. Se pueden aparejar encontrándose por casualidad. Ni que sea. O aparejándose a la finca del vecino si no tiene ese sistema implantado. Pero funciona muy bien. Aquí teníamos muchísimas capturas de esta plaga en la viña. Era un problema muy grande. Nos pasa lo mismo en manzanos, por ejemplo. Y desde que utilizamos esa técnica no tenemos que tratar. No pasamos con el tractor. No gastamos petróleo, gasóleo. No compactamos el suelo. Realmente es un poco caro a lo mejor al principio. Pero se amortiza perfectamente y funciona muy pero que muy bien.